Hemos llegado a nuestra última clase en la cual vamos a hablar de cuáles son los principios que debería seguir una buena planificación de entrenamiento y de qué manera deberíamos seguir nuestra propia planificación, que ya te digo que es muy muy importante y por eso te quiero hablar de algunas experiencias personales que he tenido con algunos alumnos y que yo creo que te van a poder aportar información bastante útil. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de los principios, es muy importante, casi que lo más importante, que la preparación sea motivadora. ¿Por qué es importante? Para que tenga un buen nivel de adherencia. Da igual que tengas una preparación o una planificación diseñada maravillosamente, si esta planificación a ti no te motiva, ya te digo que el nivel de adherencia va a ser bajo y no lo vas a poder seguir. Un plan de mejora siempre va a tener que estar orientado a las necesidades que te movilizan auténticamente. O sea, de nada sirve que tú establezcas objetivos para necesidades que no tienes. Por muy bien intencionado que sea la preparación que tú mismo has hecho. De hecho, para tener un punto de partida suele ser muy útil que diseñes también tu preparación a partir de aquellas derrotas que te hayan podido doler. Por errores en la preparación de las aperturas, por que hayas jugado contra un jugador que haya sido claramente superior a ti. Es decir, todos estos dolores que a veces sufrimos en ajedrez son dolores que pueden ser un buen resorte para iniciar nuestra partida. Se trata un poco de cambiar o de tratar de sacar provecho de este tipo de derrotas. Primer principio, como te digo, que sea una buena, que sea motivador. En segundo lugar, debe ser progresivo. De nuevo, tal y como sucede con la gente que va al gimnasio, ¿no? Por ejemplo, que hay veces que algunas personas se acercan al verano y van al gimnasio y en el mes de junio, bueno, quieren hacer el entrenamiento de Arnold Schwarzenegger. Pues no, no puede ser. Bueno, sí, lo puedes hacer. A lo mejor lo puedes hacer un día y a partir de entonces habrás muerto. No habrás podido hacer nada más. Así que, progresividad. Es necesario que vayas siempre de menos a más, incluso creando periodos de trabajo. Es decir, semana 1, semana 2, en bloques claramente determinados que incluso integren espacios de descanso o bloques completos de descanso, días completos en los cuales no hagas nada de ajedrez. Esto también va a ser muy útil para que supercompenses el esfuerzo anterior que habrás hecho con tu entrenamiento. Muy importante, esta preparación tiene que ser monitorizable. Y a esto es a lo que me refería con anterioridad de la experiencia con alumnos y demás. Muchas veces hacemos una buena preparación sobre el papel, una buena planificación. ¿Y qué sucede? Que incluso, inconscientemente, nosotros mismos o nuestros alumnos no la siguen a pies juntillas. Es decir, no siguen esta preparación. Pero ellos piensan que la están siguiendo. Cuando en realidad a lo mejor están haciendo descansos más amplios, cuando están dedicando más tiempo a aquellas actividades que más les gustan y menos aquellas que menos les gustan y que suelen ser las que en las cuales nos tenemos que enfocar más. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor no obtenemos los beneficios que esperamos de esta preparación y cuando hacemos un inventario de todo el trabajo que hemos realizado, damos por hecho que la preparación no es buena. Cuando en realidad el problema no es de la preparación, ha sido del seguimiento y ha sido un problema de la propia ejecución. Así que al final de esta clase te voy a remitir a un curso que tenemos también en la plataforma para que sepas muy bien cómo llevar a cabo el seguimiento de tu preparación. Otro de los principios, te recuerdo, motivador, tiene que ser un trabajo progresivo, tiene que ser monitorizable, es que debe ser universal. Si estás aquí, si estás en esta plataforma, es porque ya te digo que no eres Nick Asparov, ni eres Wesley Shaw, ni eres Carlsen. Es decir, eres un jugador intermedio que desea progresar y que tiene muchas carencias en todas las áreas. Por lo tanto, tienes que enfocarte en convertirte en un jugador universal, mejorar tus aperturas, mejorar tu análisis del mediojuego, tu interpretación posicional, el conocimiento de los finales, tu capacidad de cálculo. Es decir, no dejes de lado ninguna de las áreas. Incluso en que tú pienses que, no, no, mira, yo es que soy un jugador táctico, claramente. Hay muchos jugadores que vienen así, no, no, no. Es que, mira, yo soy un jugador táctico y, no, no, yo solo quiero ver temas o de táctica o temas posicionales, ¿no? Porque se consideran tan buenos que a lo mejor del tema posicional no quieren saber nada y con la táctica ya es suficiente. Pues no, no sigas este tipo de orientación, ¿vale? Otro de los elementos vitales es que sea realista. Como te decía antes, si estás aquí es porque no eres Carlsen. Yo tampoco lo soy, ni lo voy a ser. Y aunque me gustaría serlo, imagino a ti que a ti también. Pero si estableces objetivos que no son realistas, vas a acabar por desmotivarte. ¿Esto qué significa? Pues significa que tienes que ser ambicioso, tienes que ser ambicioso. Pero te recomiendo que te centres mucho más en la actividad que en el resultado. Es decir, si tu actividad está bien planificada, si estás trabajando, los resultados van a llegar. Y no tanto te obsesiones con la puntuación de tu elo. Es decir, si en un determinado torneo tu puntuación de elo se mantiene o tienes una mejora que no es lo que esperabas, quédate siempre con saber si tu actividad, si tu juego está siendo bueno, si tus sensaciones están siendo buenas. Este tipo de orientación te va a ayudar muchísimo más que castigarte o situarte con unas expectativas sobre ti mismo que no van a ser realistas. Y último principio, que sea planificable por afinidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que tanto el contenido que tú vas a estudiar como el orden de tu estudio debe estar planificado teniendo en cuenta la totalidad de las materias. Y que esta planificación o que este orden se lleve a cabo ordenando unas materias con otras. Tanto en términos de tiempo, es decir, de dedicación como de complejidad. Esto parece muy complicado, pero ya te digo que no lo es. En el momento que tú vayas definiendo tus objetivos y vayas dedicando un determinado tiempo a cada una de las actividades que te permiten obtener estos o conseguir estos objetivos, vas a ser capaz de relacionar muy bien las materias y de ponderarlas de manera que no te consuma más tiempo o más energía una que otra. Y por último, y no menos importante, como te comentaba con anterioridad, el tema del seguimiento. El seguimiento es fundamental, sobre todo para determinar muy bien si los problemas de tu preparación vienen de la preparación o vienen de la ejecución. Es decir, si la planificación está bien hecha o si la ejecución está llevada a cabo como se debería hacer. Y para ello te quiero remitir a un curso que tenemos en la plataforma que es el de My Hours. Es una herramienta informática que yo utilizo personalmente y que también utilizo con alumnos míos. Y que te va a ayudar muchísimo a organizarte tu preparación y sobre todo a tener un seguimiento. O sea, ahí sí que vas a tener un seguimiento matemático, un seguimiento científico. Que es lo que yo te recomiendo siempre. Así que te recomiendo que incluso después de este curso puedas hacer el de My Hours, que es un curso sencillo para que conozcas la herramienta y te va a aportar un montón de conocimiento técnico para utilizarlo en tu preparación como ajedrecista.